Vamos a intentar con Lighten, Magic Wall, Kill Punch y Holybound. A defender de los ataques mágicos. Lighten. Bueno, la curaremos un poco, pero... Beast Storm. No sé qué era eso, pero igual le causó daño. Un segundo. Ah, claro. A curar, se ha dicho. Elixirol. ¿Para qué voy a usar? Cureol, si puedo usar elixirol. Nos curamos. Aumentaremos la defensa. ¡Pero 7! No sé qué vamos a hacer. Bueno, tal vez alarguemos la batalla, pero... ...valdrá la pena. Sin cambios. Bueno, al fin y al cabo, ni quería hacerlo. Si voy a luchar contra Pandora, sería con personas definitivas. Para que sea tan épica la batalla. Para seleccionar aliados, como que no hace uso de las cruzetas arriba o abajo. Solo de izquierda o derecha. Por lo que he notado. Kill. Magic Wall. Toma, Lighten, aunque la cure, da igual ¿Qué pasaría si tuviera el pelo azul y lanzara Lighten? ¿Se curaría menos? ¿Quién sabe? Usamos sus ataques en su contra Y cambió el pelo de nuevo, vamos a intentarlo De nada se pierde con intentar ¡Adiós! 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 ¡Me ayuda! ¡Adiós! 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 Por alguna razón no ha aumentado el suficiente rango. Cambia modo de defensa. Ataques y... A lana. Vamos a ver que... Que movimiento... Cual piedra utilizará. Light Zone. Está claro que no le funciona. A curar. Vengo a atacar. Al ataque. Vengo a atacar. Vengo a atacar. Vengo a atacar. Recibe daño. No se cura. Esta bien saberlo. de otra manera vamos a usarlo para así desbloquear cierto ataque sin esto ya veo holi guay y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Lighten! ¡No! ¡Dormenta B! ¡No! 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 ¡Kasana! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¿Será que ella será capaz de disfrutar su ataque antes de que Pandora cambie su color de pelo? Creo que sí. Perfecto. La forma de atacar con las antenas. ¡M powiné aprender el damage! El damage... ¿Cómo decirlo? El damage... ¿Cómo decirlo? No, 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 no. No, 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 no Esta vez Jonathan no corre con suerte para hacerle daño. ¡Dud! ¡Ahhh! ¡Estás muerto! ¡Dor! ¡FIRE! 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 ¡Dah! ¡Ah! ¡FIRE! Parece que van a acabar los SCP antes que aprenda Damash. Damash Boss. Bueno, esta vez ya no nos protegiremos más. Bueno, aprendió Blue Fire. Pero eso no me sirve todavía. ¡FIRE! ¡FIRE! Estás muerto. Bueno, lo mejor le ataquemos con la espada, ante todos. Si. Y derrotamos a Pandora, a Pandora Mariposa.